Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Los rumores eran ciertos, conductor regresó a Venga la Alegría y así lo recibieron. Prometieron que alguien importante volvería al matutino y así le cumplieron al público. La mañana de este martes, 15 de julio, el público que sintoniza Venga la Alegría se llevó tremenda sorpresa, pues en medio de tantos rumores al fin se confirmó el regreso de una pieza clave en el matutino. Y es que todo lo que se decía era cierto y después de un tiempo, fuera recibieron en el foro al Capi Pérez en medio de aplausos y porras de verlo nuevamente al aire. Fue con un show de magia como el Capi reapareció en el matutino, noticia que los fanáticos de la emisión tomaron a bien, ya que regresan secciones que el presentador tenía a cargo, entre ellas los bloopers según el Capi. Cientos de felicitaciones fueron las que recibió el conductor, ya que desde que se dijo que un querido presentador volvería a la familia de Venga la Alegría, rápidamente comenzaron las apuestas y entre los nombres que se manejaron estuvieron Tania Rincon, Raúl Osorio, entre otros. Recordemos que el Capi salió inesperadamente de Vla el pasado mes de agosto del año 2017 y desde entonces el público pedía su reincorporación, pero es hasta dos años después que finalmente se logró. Suscríbete y activa la campanita para más vídeos.